En compañía de vecinos de la zona, el alcalde Elvin Bojorque Ramírez abandona el inicio de los trabajos de reconstrucción del Parque Pablo Moreno, una de las colonias más antiguas del municipio cuyo lugar no había sido mejorado desde hace más de 15 años. Los trabajos de mejoramiento del sitio se hacen a través del programa de un parque Muchas Sonrisas, a través del cual se han rescatado más de 30 parques infantiles en el municipio de Canacín. En lo que va de la actual administración, en este proyecto se han invertido un poco más de 1.8 millones de pesos, recursos provenientes del Ayuntamiento de Canacín. Explicó que el programa Un Parque con Muchas Sonrisas está enfocado de manera directa al rescate de parques y jardines de todo el municipio. Explicó que el programa Un Parque con Muchas Sonrisas está enfocado de manera directa al rescate de parques y jardines de todo el municipio.